Mi nombre es Guadalupe de la Cruz y como parte de la red mexicana en los Estados Unidos y como una mexicana americana que trabaja con la comunidad inmigrante exigimos que el gobierno de México y de los Estados Unidos protegen y den atenciones a las personas variadas en las fronteras las cuales se encuentran detenidas y enfrentando deportaciones y que agenden en la visita soluciones reales a la crisis humanitaria que enfrentamos debido al sistema quebrado que tenemos de inmigración.